Sábado de la semana 11 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció lleno de alegría. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció lleno de alegría. ¿Qué será este niño? Decía la gente, al ver a su padre mudo de estupor. Si será un profeta, si será un vidente. De una madre estéril nace el precursor. Antes de nacer, sintió su llegada. Al fuego del niño lo cantó Isabel, y llamó a la Virgen Bienaventurada, porque ella era el arca donde estaba él. El ya tan antiguo y nuevo testamento, en él se soldaron como en piedra y man. Muchos se alegraron de su nacimiento. Fue ese mensajero que se llamó Juan. Lo envió el Altísimo para abrir las vías del que trae al mundo toda redención, como el gran profeta, como el mismo Elías, a la faz del Hijo de su corazón. Él no era la luz, vino a ser testigo, de la que ya habita claridad sin fin. Él no era el Señor, vino a ser su amigo, su siervo, su apóstol y su paladín. Cántanle los siglos como Zacarías, y tú serás niño quien marche ante él. Eres el heraldo que anuncia al Mesías. Eres la esperanza del nuevo Israel. Le pondrás el nombre de Juan y su nacimiento será motivo de alegría para muchos. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pondrás el nombre de Juan, y su nacimiento será motivo de alegría para muchos. Precederá al Señor en su venida, con el espíritu y el poder de Elías, preparando al Señor un pueblo bien dispuesto. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor, aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor, sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor, lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor, fuego y calor, bendecid al Señor, fríos y heladas, bendecid al Señor, rocíos y nevadas, bendecid al Señor, témpanos y hielos, bendecid al Señor, escarchas y nieves, bendecid al Señor, noche y día, bendecid al Señor, luz y tinieblas, bendecid al Señor, rayos y nubes, bendecid al Señor, bendiga la tierra, bendecid al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecid al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor, cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor, fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor, almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, ananías, azarías y misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos, bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos, precederá el Señor en su venida, con el Espíritu y el poder de Elías, preparando al Señor, un pueblo bien dispuesto, a ti niño te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, cantada al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey, alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes, que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti niño te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos. Del Libro de Malaquías Mirad, os enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir yo a destruir la tierra. Será grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo. Del Libro del Profeta Jeremías Del Libro del Profeta Jeremías Yo repuse, ay Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas, soy un muchacho, que a donde yo te envíe irás, y lo que yo te mande lo dirás. No le tengas miedo, yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, y me tocó la boca, y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca, hoy te establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar, pero tú, ciñete los lomos, ponte en pie, y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que yo no te haré desmayar delante de ellos. Mira, yo te convierto hoy, en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del pueblo. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco sobre pueblos y reyes. Te nombré profeta de los gentiles. De los sermones de San Agustín Obispo. La iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado. Y él es el único de los santos cuyo nacimiento se festeja. Celebramos el nacimiento de Juan y el de Cristo. Y si nuestras explicaciones no alcanzaran a estar a la altura de misterio tan elevado, no hemos de perdonar esfuerzo para profundizarlo y sacar provecho de él. Juan nace de una anciana estéril. Cristo de una jovencita virgen. El futuro padre de Juan no cree el anuncio de su nacimiento y se queda mudo. La virgen cree el del nacimiento de Cristo y lo concibe por la fe. Esto es, en resumen, lo que intentaremos penetrar y analizar. Y si el poco tiempo y las pocas facultades de que disponemos no nos permiten llegar hasta las profundidades de este misterio tan grande, mejor os adoctrinará aquel que habla en vuestro interior, aún en ausencia nuestra, aquel que es el objeto de vuestros piadosos pensamientos. Aquel que habéis recibido en vuestro corazón y del cual habéis sido hechos templo. Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Así lo atestigua el mismo Señor cuando dice, La ley y los profetas llegan hasta Juan. Por tanto, Él es como la personificación de lo antiguo y el anuncio de lo nuevo. Porque personifica lo antiguo, nace de padres ancianos. Porque personifica lo nuevo, es declarado profeta en el seno de su madre. Aún no ha nacido y al venir la Virgen María salta de gozo en las entrañas de su madre. Con ello queda ya señalada su misión, aún antes de nacer. Queda demostrado de quién es precursor antes de que Él lo vea. Estas cosas pertenecen al orden de lo divino y sobrepasan la capacidad de la humana pequeñez. Finalmente, nace, se le impone el nombre, queda expedita a la lengua de su padre. Estos acontecimientos hay que entenderlos con toda la fuerza de su significado. Zacarías calla y pierde el habla hasta que nace Juan, el precursor del Señor, y abre su boca. Este silencio de Zacarías significaba que antes de la predicación de Cristo, el sentido de las profecías estaba en cierto modo latente, oculto, encerrado. Con el advenimiento de Aquel a quien se referían estas profecías, todo se hace claro. El hecho de que en el nacimiento de Juan se abre la boca de Zacarías tiene el mismo significado que el rasgarse el velo al morir Cristo en la cruz. Si Juan se hubiera anunciado a sí mismo, la boca de Zacarías habría continuado muda. Si se desata su lengua, es porque ha nacido Aquel que es la voz. En efecto, cuando Juan cumplía ya su misión de anunciar al Señor, le dijeron, Dinos quién eres, y él respondió, Yo soy la voz del que clama en el desierto. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera. Cristo, la palabra eterna desde el principio. De los sermones de San Agustín, Obispo. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Del Evangelio según San Lucas. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor le había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella. Al octavo día, fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre intervino y dijo, no, se ha de llamar Juan. La gente le decía, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió, se llama Juan. Y todos quedaron admirados. Al punto, se abrió su boca y se desató su lengua, y hablaba alabando a Dios. El temor se apoderó de todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Todos cuantos lo oían, quedaban impresionados y se decían, ¿qué será este niño? Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, y vivió en lugares inhóspitos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Zacarías recuperó el uso de la lengua, e inspirado, dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Zacarías recuperó el uso de la lengua e, inspirado, dijo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Oremos a Cristo el Señor, que envió a Juan a preparar sus caminos delante de él, y digámosle, Visítanos, Sol que naces de lo alto. Tú que hiciste saltar de gozo a Juan cuando estaba en el vientre de su madre, haz que siempre nos alegremos de que hayas venido al mundo. Visítanos, Sol que naces de lo alto. Tú que nos mostraste el camino de la conversión por la palabra y por el ejemplo del bautista, ilumina nuestros corazones para que se conviertan a las enseñanzas de tu reino. Visítanos, Sol que naces de lo alto. Tú que quieres mostrarte a los hombres por la predicación de los hombres, envía a todo el mundo profetas que anuncien tu evangelio. Visítanos, Sol que naces de lo alto. Tú que quisiste ser bautizado por Juan en el Jordán para llevar a término toda justicia, haz que trabajemos por la justicia de tu reino. Visítanos, Sol que naces de lo alto. Dirijamos nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso que suscitaste a San Juan Bautista para que le preparara a Cristo un pueblo bien dispuesto. Concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y guíanos por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.